En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantando la voz le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a nuestra madre bajo la advocación del Pilar. Conocemos la historia, se apareció en vida al apóstol Santiago en Zaragoza. Para darle fuerzas, para animarle en la obra de la evangelización. Nuestra madre se bilocó. Es su primera aparición. Y se aparece con esa finalidad, fortalecer, consolar. Dar fuerzas a la iglesia en su misión, que es una misión no fácil. Se encuentra con la dureza del corazón del hombre, con ideologías, con culturas bastante sumergidas en la mentira, en el engaño. Bueno, no estamos solos en nuestra misión. Y este es el primer mensaje. Seguramente tú te encuentras con oposición a la obra de evangelizar a tus hijos, a tus amigos, incluso a los compañeros de tu trabajo. No está solo. La obligación, y digo obligación, de evangelizar, no solamente recae sobre los que pertenecen, los que pertenecemos a la jerarquía de la iglesia. Todo bautizado está obligado a llevar la buena nueva. Porque uno no puede guardarse tanta alegría, tanto gozo por haber conocido a Jesucristo. Tiene que esparcirlo. Es que el amor por sí mismo es difuso, se difunde. Eso por un lado. A la hora de evangelizar tendrás dificultades, aférrate a la Virgen María. Y se puede, se puede. Ahí está la historia, la historia de dos mil años de la iglesia, como por mar y tierra, la iglesia, los santos, los mártires, misioneros, monjes, laicos, obispos, sacerdotes, llevaron la buena nueva. Cruzaron el Atlántico y el Evangelio llegó a tantas culturas que no conocían la plenitud de la verdad. Luego hay una tradición muy bonita en Zaragoza. Y es que por mucho tiempo a los enfermos se les llevaba el manto de la Virgen para que los enfermos en su dolor, en su agonía, se supiesen acompañados por la Madre de Dios. Claro, como no se podía llevar el manto que cubre, que rodea a la Virgen del Pilar, a todos los enfermos, incluso habían enfermos que pedían el manto ya fuera de Zaragoza, etc. Pues se empezaron a hacer las famosas medidas de la Virgen, una cintita que mide lo que mide la imagen de la Virgen. Y de esa manera, pues, muchos, después de pedir la bendición del sacerdote sobre esas cintas, muchos, pues, llevan consigo esa cinta, ya sea para viajar, ya sea porque están enfermos, ya sea porque simplemente para sentirse acompañados. Bueno, quizás no tienes la medida de la Virgen contigo, pero tienes el Santo Rosario, por ejemplo. Llévalo, llévalo contigo, pero no de adorno. En primer lugar, llévalo contigo para recordar que estás acompañado, que siempre vas a contar con el auxilio y el amor de tu Madre, porque tienes una Madre. Pero, como te digo, no lo lleves como adorno, que te recuerde que estás acompañado y al mismo tiempo que te sirva de instrumento para alabar a la Madre, para pedir a la Madre, para honrar a la Madre. Rézalo, rézalo. Así que, pues, es un gran día para dar gracias a Dios por la gran obra de evangelización que la Iglesia, la Iglesia española, una de las más importantes a lo largo de la historia de la Iglesia, ha llevado a cabo. Dar gracias a Dios por esa obra, por su obra. Dar gracias a Dios porque nos ha dado una Madre que nos acompaña en esa gran misión. y saber que no estamos solos en los momentos difíciles. Estás enfermo. Tu Madre te acompaña. Y con esto quiero terminar una pequeña anécdota que sirve para apoyar esto que os estoy diciendo, porque cuando nuestra Madre nos promete estar a nuestro lado, en nuestro lecho de muerte, o cuando estamos enfermos, ella lleva a cabo su promesa. Recuerdo que en una ocasión me llamaron al hospital para dar, pues, encomendar el alma de un moribundo. Cuando llego me encuentro que ese moribundo tenía en su cuello un escapulario de la Virgen del Carmen. Bueno, sabéis que una de las promesas de la Virgen del Carmen es que en el momento de su muerte estará ella presente y no le faltarán los sacramentos. Fijaos, fijaos, llegó un sacerdote a encomendar su alma, a darle la bendición de Dios, la presencia de la Madre en nuestras vidas. Es real, es real. Pues que el Señor nos ayude a crecer en esta confianza y en este amor filial por nuestra Madre. Que así sea. Malucción a traba La Madre La Madre La Madre La Madre La Madre Gracias por ver el video.